en este puente festivo las personas continúan yendo a las dos terminales de transporte de la ciudad para poder reunirse con sus familiares o simplemente por turismo. ¿Cómo está el flujo de pasajeros? Marta Arias nos tiene el reporte en este momento. Marta, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. En un 60% está la reactivación económica del sector transporte de pasajeros. Me acompaña Samir Echeverry, él es el director ejecutivo de Utrans y vamos a hablar sobre las expectativas del flujo de pasajeros a propósito de este puente festivo. Buenas tardes, Marta, muy buenas tardes para todos los televidentes. Esperamos cerca de 80 mil usuarios en las dos terminales norte y sur de Medellín. El día de ayer se movilizaron 23 mil usuarios por todas las empresas transportadoras. Los invitamos a que se acerquen con tiempo a las terminales. ¿Cómo está la movilidad en materia de vías? La movilidad en este momento con la infraestructura se encuentra un poco defectuoso en algunos trayectos. El trayecto entre Medellín y Bogotá a la altura de Caño Alegre y Santuario, un poco de dificultad en este sector. En la vía de Celurabá hay unos sectores donde están haciendo mantenimiento. Muchísimas gracias. La invitación es al autocuidado. Esta es toda la información. Continúen con más en estudio. Muy buenas tardes.